La oportunidad de inversión que estabas buscando, Goldman Propiedades la trae para ti. Presentamos este magnífico edificio rentero de tres pisos con 606.04 m2 habitables ubicado en Pomazki, en planta baja. Tres locales comerciales cada uno con su respectivo baño. Tres cuartos o semi-suite con su respectivo baño privado. Piso 2. Tres departamentos de similares características con una habitación, área de sala y comedor y un baño completo. Piso 3. Tres departamentos de similares características con dos cuartos, área de sala y comedor, baño completo y área de cocina. Adicionalmente, dos cuartos o semi-suites, acceso a terraza con lavandería, cámaras de seguridad, ingreso con TAG y guardianía. Excelente ubicación, en zona residencial tranquila y segura, con fácil acceso a vías principales y líneas de transporte público. Goldman Propiedades. Territorio Inmobiliario.